¡Extra, extra! Tengo PS5, DualSense, suscripciones anuales de PS Plus. Me lo quitan de las manos, señores. Para el niño y la niña. Para toda la familia. Un premio por día hasta el 28 de noviembre. ¿Quieres una de las 55 PS5 que regalamos o qué? Sí, ¿no? Pues quédate a ver este vídeo interactivo y entérate de cómo participar. Y de paso, ayudas a estos dos a tomarse un break. ¿Qué falta les hace? Madre mía, Rostrid, ¿tú has visto qué paisaje izquierda es que hacia los fios? A ver, te entra en Canadá y a Manhattan, ¿eso es cierto? Sí, si no me estuviesen intentando matar en cada esquina. Igual hasta me gustaba Manhattan, esto. Pero si es que hay hasta tráfico, Dios santo. Estoy más agobia que hay que estar en un descapado. Tranquila, valoremos opciones. No tengo tiempo para valorar opciones, patada. Esquivar de la araña, Rostrid. Dime algo, hijo. Aporta, aporta. Mira quién tenemos aquí. ¿Otra vez con lo mismo? Venga, que os dejo un ratito para pensar. Pues mira, no me viene nada mal, que bastante tengo yo ya con elegir a qué juego jugar en Play, que es que encima luego, mira cómo me estreso. Rostrid, dale, por favor, no puedo estar ya. Oye, estás muy mandona hoy, ¿eh? ¡Hala! KitKat gratis. Ahora no te quejas tanto, ¿eh? No, 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 no me quejo. Además, sí podemos participar en el sorteo de la Play 5, que está ahí, y el resto de premios. A ver qué nos toca hoy. Oye, un montañita, ¿eh? Qué guay, ¿no? Por fin un poquito de aire... fresco. Oye, te estás insinuando. ¿Eh? No, nada. Es una cosa, Rostrid. ¿Aquí qué se hace? ¡Hombre! El señor KitKat. ¿Qué tal, tío? Oye, que la última vez no... Bueno, es que el chaval habla poco. Sabonísimo. A ver... Hombre, así a priori yo creo que está claro dónde no ir, ¿no? Hombre, así a priori yo creo que está claro dónde no ir, ¿no?